Como amantes de los automóviles, podemos voltear a ver a todas las increíblemente grandes compañías automotrices y pensar, la cantidad de poder y dinero que han de tener estas compañías ha de ser inimaginable, sin embargo por más grande que sea ninguna compañía es indestructible, la gran mayoría han pasado por momentos increíblemente delicados, entonces como le han hecho para sobrevivir hasta el día de hoy? Bueno, este día Cars Latino te presenta, 7 automóviles que salvaron a sus compañías de la bancarrota Número 7, los 70s fueron una época difícil para los Estados Unidos, con alta inflación, alto desempleo y alto costo en los combustibles, esos V8s que rugían en los 60 pasaban a ser un dolor de cabeza en los 70, razón por la que los automóviles importados especialmente los japoneses ganaron terreno, compañías como GM, Ford y Chrysler se encontraban en serios problemas, estos últimos encontraron la solución, no eran los automóviles más confiables de todo el mundo, pero el Dodge OVNI era un automóvil compacto y económico si lo medías a los estándares estadounidenses, además se le consideraba una mejor opción que el Ford Pinto o el Chevy Vega, razón por la que se vendían como pan caliente salvando a la compañía de la bancarrota Número 6, a pocos automóviles se les puede atribuir el honor de salvar a la compañía Porsche como el 944 o más recientemente el Porsche Cayman, pero si un automóvil fue capaz de rescatarla por completo definitivamente no fue su modelo más exótico, a principios de los 90 las cosas se veían muy mal para Porsche, vendiendo solo 15 mil unidades en todo el mundo en 1993, horrible considerando que en el 86 vendieron 50 mil, entonces contrataron a un ingeniero de Toyota el cual dio giro a las cosas de inmediato, inspirado en el Mazda Miata, este ingeniero básicamente les presentó a Porsche la salvación, el Porsche Boxster, en el 2015 Porsche vendió 225 mil unidades y se cree que una buena parte de esto se debe en gran medida a este automóvil, Número 5, para el continente americano el Peugeot 205 tal vez no significará mucho, pero en el continente europeo este automóvil tiene gran popularidad, lo que poca gente sabe es que en 1983 al tomar una dudosa decisión de comprar Chrysler Europa y Citroën, Peugeot se metió a él mismo en un grave problema financiero, sumado a esto el hecho de que su línea eran automóviles gigantes para familias que nadie necesitaba, entonces llegó el 205, el cual fue un éxito instantáneo, era eficiente, confiable y de buen diseño, en el mundo se llegaron a vender un total de 3.5 millones de Peugeot 205, sin duda alguna salvando el futuro de esta compañía, Número 4, tal vez económicamente hablando, este automóvil no salvó a su compañía, sin embargo hizo que ésta tuviera un camino, un legado, que serviría más a largo plazo para asegurar su existencia, Bill Mitchell diseñador de GM, al ver en persona Rolls Royce personalizados en Londres, de inmediato se inspiró para crear una obra maestra, su prototipo XP 715 fue diseñado para Cadillac, pero esta marca no lo quiso, tampoco Chevrolet, de alguna forma terminó en Buick y en 1963 fue presentado el Buick Rivera, vendiendo las 40.000 unidades que se tenían planeadas el primer año con gran facilidad, incluso maestros como el señor Penifarina alabaron el diseño de este automóvil, y aunque sus ventas se desplomaron cuando el Mustang y otros automóviles de su tipo llegaron al mercado, se considera el Buick Rivera como uno de los autos más influyentes que la marca ha lanzado. Número 3, a finales de los 80 Aston Martin enfrentaba serios problemas financieros, por lo que tuvo que vender la mayoría de sus acciones a Ford, el resultado de esta unión sería uno de los diseños más hermosos jamás logrados por Aston Martin, y la salvación de la empresa. El DB7 era un punto y aparte en los automóviles diseñados por esta marca, y en una década se vendieron más de 7.000 modelos, un número que a primera vista parece poco hasta que recordamos que es un Aston Martin hecho a mano, exclusivo y de gran costo. Número 2, Ratan Tata era un millonario que le compró a Ford en el año 2007 las marcas Land Rover y Jaguar, cuando esto ocurrió realmente nadie tenía esperanza de que estas marcas pudieran revivir y tener éxito, sin embargo este millonario dueño de Tata Motors comenzó a trabajar junto a su equipo, logrando el primer acierto en el año 2012 con la nueva generación de la Land Rover Range Rover, en sus versiones Evoque y Sport, logrando un cambio radical, ya que del 2008 a la fecha se han vendido un total de 1.5 millones de Land Rover alrededor del mundo, un panorama completamente diferente. Número 1, al igual que otras compañías europeas, a Mercedes Benz no le estaba yendo muy bien después de la segunda guerra mundial, sin embargo a diferencia de BMW, a Mercedes Benz le tomó muy poco tiempo recuperarse, y esto solo por un automóvil, pero no cualquier automóvil, sino el 300 SL, su versión de carreras fascinó a todo el mundo, por su rapidez y diseño increíble, y cuando se lanzó la versión de calle fue un éxito rotundo vendiendo más de 3.000 unidades, este automóvil se convirtió en una verdadera leyenda, hoy en día un 300 SL puede ser vendido por más de un millón de dólares en buenas condiciones, esto fue Cars Latino a través de YouTube, si te gustó este video por favor suscríbete, me ayudarías muchísimo, también síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto directo, por su atención, mil gracias.